¡Suscríbete al canal! Un aplauso para Gantz, que buenísimo Acá estamos, soy el Puma En el especial de Berserk y la vida dedicado a Gantz Que le vamos a rendir mucho respeto Mucho cariño a Gantz Porque Gantz es como un cumpleaños Es como un cumpleaños lleno de personajes Que vos vas a hablar con algunos Y con los demás ni bola Porque hay mucha gente Y esos van a morir Así que muy copado, muy contento de hablar de Gantz Aguante Gantz Yo creo que el que no le gusta a Gantz Es porque lo enganchó en un mal momento Y más adelante lo va a volver a ver Y se va a cagar de risa El anime de Gantz Que es el donde escuchábamos el ending A algunos les parecerá espantoso Porque capaz que vieron primero el manga Pero si antes no habían visto el manga Y fue la primera cosa que vieron de Gantz Y la verdad que tenían ganas de ver algo así Como con personas como de cartón En un mundo 3D Un cago de risa A mi Gantz me pareció súper bueno Y lo empecé a ver por Animax Cuando lo daban los jueves a las 10 de la noche Un capítulo por semana O los jueves A menos que todos los días sean jueves Estaría copado Y para mi era el mejor día el jueves Porque lo asocio con el color azul Que es mi preferido Y es un gran día Después viene el viernes Y después viene el sábado y el domingo Y ya es pura joda Aunque siempre el domingo No sé si les pasa que es tanta joda Que ya es aburrido O sea el sábado es como el día libre Dentro de todo En donde hay buenas películas en la tele Y el domingo ya es como Querías Ya sé por qué está hecho así Porque es algo así como Demasiado paraíso Se vuelve aburrido Está hecho como para que un poco Quieras volver a tener obligaciones el lunes Porque si te dan buenas películas Y la pasás bien el domingo Vas a querer un tercer día Un cuarto, un quinto Ya sé que no se aplica a todos Pero me parece que La sociedad lo hizo así Dijo hagamos el domingo Tanta nada Que ya es aburrido Bueno Gantz de nuevo Hoy estaba viendo imágenes Cuando estaba Buscando imágenes Para poner después en el video Hay una parte de Gantz Que hay un extraterrestre Que entra en la escuela Y Izumi El de pelo largo Que es como el capo master Agarra una silla Y empieza a pelear Con todos sus compañeros muertos Contra el alien Pegándole con una silla Y yo dije Como puede ser que Gantz Sea tan increíble Que una siempre Una imagen Lo describe todo Es un chabón Con un Dándole con una silla A un extraterrestre En la escuela Con todos muertos Genial Y así hay un montón de imágenes Que vos la ves Y te cagas de risa Y decís Que hijo de mil El creador de Gantz Como puede hacer algo Tan zarpado Tan loco Y tan realista O sea Es muy bueno Les voy a contar algo Muy heavy Mentira Que cuando Empecé a informarme Sobre Gantz Cuando estaban dando la serie Y la revista Láser Había sacado una nota Sobre Gantz Siempre la Láser Te spoileaba Entonces yo tenía Mucho miedo En ver esa nota Que duraba dos páginas Nada más Pero la leía Con mucho temor Cuando empezaban A hablar de algo Muy nuevo Como todavía no había Terminado de ver el anime Como que dije No estos me van a Re spoilear Así que la dejo Tardé bastante En terminar de leer esa nota En un momento En la revista Decía Gantz Hablaba sobre que Bueno Gantz Toca temas de Racistas De bueno De la sociedad Que es una crítica Y en un momento Decía que Gantz El disfraz de Gantz Era no sé Esto de los Del De Que se van a un jueguito Y se tienen que matar Y todo Entonces yo siempre pensaba Por algún motivo Justo el texto Decía Gantz El disfraz Y yo era tan Dado Que pensaba que Gantz Se podría llegar a traducir En algún idioma Como el disfraz Y dije Tiene sentido Por ahí Se refiere al traje O por ahí Se refiere a esto De que por ahí Son todas basuras De personas Los que van a Gantz Son todos Super discriminativos Asquerosos Pero cuando nadie Los ve Cuando van a esa dimensión En donde luchan Contra los aliens Por ahí Ahí ellos Como que sacan Su lado heroico Pero están Como disfrazados Como que nadie Los ve O sea Nadie ve que en realidad Sos un capo Y que sos Un rambo Y que sos Un héroe Sino que la gente Se queda Con el lado De Curono Basura Y todo eso Mala persona Así que me parece Muy bueno Me parece que Gantz Significa el disfraz Ahora que estoy Viendo Creo que Se tendría que llamar El disfraz Y bueno Mi origen con Gantz Que seguramente Ya lo conté recién Pero es muy bueno A mi me recopa Porque según Mi teoría Los animes Que más te pegan Siempre tienen que tener Alguna clase De subtrama De origen extraño Algunos no Algunos te pegan Y listo Pero enriquece Mucho más la trama Si en la vida real O sea Mientras vos Todos los juegos Veías Gantz Tu vida pasaba algo Al mismo tiempo Y después te acordás No me pasó tanto Con Berser Conjujo un poco Pero Con Gantz Si Con Gantz Era esto Yo estaba viendo El anime Todos los jueves Me parecía muy superior A lo que daba Animax Porque ¿Por qué? ¿Por qué nos parece Tan superior Gantz? Porque es súper realista Y los personajes Ya de entrada Son re basura Después ellos Mueren en el primer capítulo Y te plantean Que tienen que ir A esos juegos En donde hay que Cazar aliens Pero en ningún momento Son heroicos En ningún momento Son re cagones Curano se la pasa Corriendo Es repajero Muy buena Muy buena Y a diferencia De Wolf Reign Y cualquier otra serie Fullmetal Alchemist Que daban Ahí te das cuenta Que está el protagonista Que tiene que ser No sé Un shonen Que tiene que ser Tal cosa Y Gantz Y Gantz Era muy Muy La vida misma ¿A ustedes les pasa? Que lo ves a Curano Y no tiene ganas De hacer nada Voy a compartir Una parte brutal Del anime En latino Que me cago De risa En donde Por primera vez Están presentando Todos Ahí en la habitación De Gantz Y Curano No se quiere presentar Dice Bueno Morí por ayudar A este Nao A Kato Y Kato Dice Uy loco Pensé que Le ayudabas A la linchera Porque vos querías Y Curano Dice Nada ¿Quién lo va a ayudar A la linchera Dice O sea El protagonista Es una basura Total Y ahora es cuando Bueno Una parte muy buena Que la voy a compartir A ver Espero que después No me la saquen Ahí va Soy Masaru Kato Atrapallado por un tren ¿Qué atrapallado Por un tren? Ni que nada No muestra Ni un poco de arrepentimiento Me saca De mis casillas Feliz Por cierto Este tipo ¿Y el que sigue? Moro Suzuki Es un político O algo así Lo he gastado Por la televisión Bueno El que sigue Puede hablar Esgraciado Preséntate No ves que me siento Muy imbécil Por haberme portado Decentemente Oigan ¿Alguien tiene un cigarrillo? Con esa cara De mujer Me siento como un imbécil Por haberme portado Decentemente Tremendo Además Esa parte Es un político O algo así Siempre que yo diga Un político Voy a decir también Algo así Tributo al doblaje Ese que le impusieron A Kurono Que basura Como piensa Se la pasa Pensando al protagonista De todo De todas las personas Que mira En el primer capítulo Tenemos al chabón Pensando Que le parece En cada personaje Pero re bueno Te cagas de risa Es como si alguien Estaría en el cerebro De Kurono Y le pone un micrófono Y le pone un micrófono Me dio risa En serio Bueno Muy bueno Y no pasa nunca Esto no pasa En ningún anime Como me hubiese gustado No sé Todo un capítulo entero Meterle un micrófono A Gatsy Escuchar lo que piensa De cada uno Pippin Oh este que es tan Callado Me gustaría cagarlo A trompadas O cosas así O este pibito Rikel Que hacen La cosa del halcón Que se vayan Jardín Pero estaría re bueno El chabón Tira mierda Y nosotros Nos metemos En la cabeza De un protagonista De un protagonista Re mierda Pero gracias Por Gatsy Aguante Gatsy Bueno Estas cosas son únicas Son muy supremas Y que no hay En ningún lado Y que Gatsy Tiene eso Que es una joda Es imposible tomarse En serio Gatsy Vamos a la misión Donde pelean Contra unos dinosaurios Que uno Cuando venía Ya re animado De cada misión Vos decís Ah dinosaurios Que trucho Y ahí En un momento Descubren Bueno La moto Curono se mete En la motito Y lo persigue Tipo Jurassic Park Un tiranosaurio Y el tiranosaurio Le empieza a tirar Bolas de fuego Y Curono está agarrado El viejo La maneja de la moto Y él está agarrado Desde atrás Así como en cualquier momento Pisa en una piedra Y me caigo a la mierda Y el dinosaurio Le va tirando Le va tirando Fuego Increíble Esa parte No podés no verla Y no decir Me quiero cazar con Gants Pero con el pelado Ese Gants en bolas Y Pero tremendo No hay palabras Encima Curono El Ocugiro ya había dicho Que a él le copaban Las películas de Duro de Matar Y la de John McClane Que es Bruce Willis A mí me copan Bastante esas películas Pero Bastante No a un nivel Como las de Rock Y como otros Ídolos de acción Pero Bruce Willis Siempre me parece Un chabón muy cago de risa Y es muy Gants Además es pelado Porque en un momento A Bruce Willis Lo tiran Él se mete Adentro de un De un helicóptero Estrellado Se mete adentro O un avión No me acuerdo qué No un helicóptero Algo chiquitito En la cabina Y lo rodean los malos Los malos Lo empiezan a retirotear Y él está dentro Del helicóptero Típica situación Que le pasaría a Curono Que siempre termina En el peor momento La persona equivocada En el momento indicado Y Bruce Willis Está ahí Sobrevive a todos Los tiros Que le tiran No sabemos cómo Y de repente El malo se calienta Y dice Bueno basta Dame una granada Le tira una granada Y Bruce Willis Está rodeado De todos los malos Que están armados Él está dentro Del helicóptero Y la granada cae Y está a punto De explotar Y vos decís Estás en el horno John McClane El tipo A último momento Como es un helicóptero Y tiene esa función De que te sentás Y apretás como El botón eyector Y salís volando Para arriba Antes de que explote La granada El chabón Aprieta eso Se sube al cosito El tipo sale Disparado En el asiento Así con El cinturón de seguridad Explota el helicóptero A la mierda Y los malos Piensan que lo mataron Y él mientras Está volando Para arriba Dice Ah malditos Me cagué de risa Muy buena parte Cuando lo estuve viendo Dije que estos Regans Y claramente Okus Hiroya Se re inspiró En estas situaciones Que son tan desesperadas Que te hacen reír Muy muy bueno Habíamos dicho Que Gans Era el disfraz Y habíamos dicho Que yo estaba contando Cómo fue que Antes de que me empiece a reír Cómo fue que Que lo conocí Bueno Mientras yo veía a Gans Sucedió una saga En paralelo Aparece un chabón El menta Un amigo mío Que el tipo Era fan del anime Pero nada más De lo viejo De De Dragon Ball De los caballeros De los campeones Hasta ahí nomás Viste Detective Conan La vieja escuela Y no No le iba a ver anime nuevo O sea Para qué quiero más información Para qué quiero Ya estoy grande Para ver animes Y este es el experimento supremo Qué pasa si le pones Gans A una persona Que no le gusta El tema del anime Tanto Explota toda la vida Porque el chabón Lo primero que vio Fue el trailer Del capítulo Donde Te van a mostrar Lo que va a pasar En el capítulo De ese chabón Que le sacaba los dientes A todos en la escuela Entonces el chabón Lo que hace es ver En una escena Del próximo capítulo Un tipo Encajándole un rodillazo A otro en la cara El tipo Sacándole los dientes En un momento Kurono se acuerda De Kishimoto Y te muestran Las tetas de la chabona Entonces El chabón Lo que ve Es un tipo Sacándole dientes A otro Algo re porno Pero el anime Ha cambiado Esto no pasaba En Sensei En Dragon Ball Y ahí automáticamente Dijo Fer decime Que es esto Que es lo que Estás viendo Que yo Me estoy perdiendo Yo Habilmente Grababa en el VHS Todos los jueves Los capítulos de Gantz Porque ya Antes de saber Que la serie terminaba Yo decía Esto no mentira Ya la había visto una vez Estaba grabando la repetición Porque me había partido La cabeza La parte de las estatuas Las estatuas Que fue como un Mini Berser Antes de conocer Berser En donde bueno Cagan todos muriendo Pero el chabón Estaba loco Y le empecé a mostrar Gantz Desde el primer capítulo Acá con Curono Pensando y tirándole mierda A todos Explotó La parte De los Yusokun Los robotitos Con el pájaro Y la cosa es que Yo le había dicho Almenta Por su bien Para que no queme la serie Yo le dije Mirate de un capítulo Por semana Como lo dan en Animax Así lo estirás Y volvete a ver El mismo capítulo Varias veces en la semana Para tenerlo fresco Para acabarte de risa Y después vemos Porque si no La vas a ver Toda de una Y no va a tener El mismo impacto Cuando pase Lo que ya sabemos Lo de las estatuas Cuando mueren todos Aterripoly Y bueno La cuestión es que El chabón Explotó mal En un momento No se aguantó más Consiguió un DVD Yo ya estaba Re emoción con Gans Pero no tanto O sea Está bien El anime de Gans Reconozcamos Que es un poquito flojo Y yo me daba cuenta Pero Al tener al chabón Super emoción Vos como que glorificás Una cosa Y vos decís Esto no está tan bueno Pero Vamos a rehacerle el aguante Vamos a cagarnos de risa Y que sea una especie De Los Simpsons Con algún anime O South Park Más que nada La cosa es que El chabón Cuando se compró el DVD Se clavó todos los capítulos De un saque Vio cuando murieron Cuando murieron los protagonistas Con las estatuas Y ahí dijo No puede ser un anime Donde mueran Todos los protagonistas Cualquiera O sea Era sabido Que en algún momento Iban a morir Porque bueno Es así Pero vos decís Todos en una sola misión Fundamental Después No sé si a ustedes Les pasó A ustedes si quieren Comenten ahí Su experiencia con Gans Porque es Un anime muy particular Como Gans No hay otro No se va a repetir Y Oku Hiroya Si repite lo mismo Con un poquito Con Inuyashiki Ni a palo Llega al mismo nivel Gans te mostraba Adolescentes Que actuaban De la manera Que Que actuaría Cualquier otro Después en el manga Si se vuelven Todos más heroicos Pero porque ya están ahí O sea Vos en tu situación Yo Tardo o temprano O terminás enloqueciendo Del cagazo De ir de nuevo A la habitación O terminás O te suicidas O terminás diciendo Bueno loco Voy a juntar los puntos Voy a salir de acá Y listo Me volveré Un heavy metal Ya fue No hay otra Evolucionar o morir Bueno Habíamos nombrado Lo de la saga De los dinosaurios Y una saga Muy buena Que tiene el anime Que la voy a defender Es que en el anime La última misión Es inventada Que termina Que Dicen que Kurono Es el alien Y tienen que matar Todos a Kurono En esa parte Pelean contra Murata Que es un pibe Un hijo de mil Un sacado Tiene el pelo Medio celestito Como Griffith El chabón Es un pibe Que se la pasa Junto con otro Un chabón más adulto Pegándole a los lincheras Tirándoles agua caliente Es un hijo de mil Pero una re basura Total Es como lo peor De la sociedad Y en esa misión Kurono Bueno Que había perdido A tus amigos Termina siendo el líder Y después Gans Dice No no Todos tienen que matar A Kurono Y ahí está re bueno Porque la mitad Del grupo Quiere matar a Kurono La otra mitad Trata de defenderlo Pero no sabe Que vuelta encontrarle Algo parecido pasó En la saga de Tae En el manga Pero en el anime Tiene lo bueno Es que en un momento Creo que Gans Dice Creo que era Gans Que dice El peor de todos Es el humano Y ahí como que Cierra re bien Es como una serie En donde Te hacen ver Como el ser humano Caza a los extraterrestres Al cebollín Que lo hicieron pelota Y como el ser humano Ataca lincheras Se caga en el prójimo Y a lo último Viste Es como que nos dan Un panorama De todo el universo Y después Gans Dice Mátense entre ustedes Porque ustedes Son los peores Y ahora Fúmensela Si ustedes Se atacan Entre sí mismos Bueno Esto va a ser así La misión Pelense entre ustedes Y el peor de todos Es el ser humano Y Kurono Que había sido Una basura Nunca tanto como Muroto Pero Tiene que experimentar Lo que es realmente Un asqueroso total Me parece Súper bueno Eso El final Bueno Verdadero final Final Con el Coso que lo va a atropellar Y él como una cosa Media filosófica Media trucha Todo bien Te la rejas pasar Para mí No hay ningún problema Y además Es un poco como Rocky V Que la última pelea De Rocky V Es en la calle En vez de en el ring Y no es tan pochoclera Que está re buena En esta Es mucho menos espectacular Ver a un humano Contra un humano Que un humano Contra un alien raro Pero De cierta manera Garpa mucho Para mí es un buen cierre No sé para ustedes Si les pareció Súper asqueroso El manga Bueno Súper bueno Acá yo tenía anotado Porque hay mucha información Para hablar de Gantz Además Para mí tendría que haber hecho Todo Dos podcasts Uno súper largo Pero me dio mucha fiaca Hacerlo más Más pulido Después Lo que vamos a hablar Es de Gantz Catástrofe Cuando baja la nave gigante Esto retiene spoilers Pero bueno Igual Gantz es disfrutable Con spoiler o sin spoiler Lo que sí Es que el Gantz Tiene eso de que Es sorpresa tras sorpresa Vos das vuelta a la página Pensaste que no había Más misiones Y se teletransportan de nuevo Das vuelta a la página Y se teletransportaran A un lugar Que vos nunca pensaste Que iba a pasar El manga Tiene eso de que Una vez que ya lo leíste Ya después Ya sabes Cómo viene la mano Y todos los misterios Ya están revelados Y no tiene La misma sorpresa Pero lo que garpa Es que te sigue dando Mucha gracia A las situaciones Las situaciones De terror De gracia Y eso Hay una parte Muy heavy metal Es cuando ellos Son capturados Por la nave gigantesca Y que hay un montonazo De personas En bolas Corriendo Asustadas Escapando De los extraterrestres Y los secuestraron No sé si les pareció Pero ahí es cuando Un poco el manga Decae Para mí Decae un poco Pero bueno No es la misma joda De siempre Es como Berser O sea Tiene que llegar A ese punto Si Oku Hiroya Encontró La forma De hacerlo De la mejor manera Posible O la que pudo En ese momento Yo no sé Si lo hubiera resuelto De la misma manera Seguro que no Pero Tal vez con un torneo Pero En un momento Están todos Corriendo en bolas Secuestrados Tratando de encontrar La salida De esa nave Que no se sabe bien Si ya despegó O están en la tierra Y hay una especie De puerta gigantesca Y un tipo dice Ah nos podemos meter Debajo de la puerta El tipo se mete Un montón de personas Se meten Se escuchan gritos Y una vez que se abre La puerta Te muestran Que están todos Flotando en el aire Enganchados Como si fuese Una carnicería Un montón de personas Todos gritando Todos en bolas Todos sucios Todos mojados Por el agua Que les habían tirado Súper escalofriante Me pareció Que eso fue Como una pesadilla Total Y me daba Mucha pena Porque Y estuvo bueno Es como Que pasaría Si nos invaden Los aliens Y son terriblemente Crueles Y terriblemente Hijos de mil Hay una película Que se llama Fuego en el cielo También se trata Sobre abducciones A mi me re traumó De chico Si quieren pongan El trailer Y es bastante asquerosa Si me aguardan Un instante Tengo que hacer Algo muy muy importante Ahora si seguimos Tenía que ir a Gantz Quédate así Como un muerto Son jóvenes Van a morir Y nos la pasábamos Recordando con el menta Un saludo Todas las frases de Gantz A cada rato Era muy bueno Un político Lo así Morimos Estando Un scooter Daba mucha gracia Porque En la serie Bueno nombran esto De que los yankees Que son como los pandilleros Y en un momento Un tipo dice Si no eres yankee Ya te puedes ir Y como al principio No sabíamos Que significaba eso Decíamos Que onda Con los estadounidenses Que los odian No se que onda Y bueno Cago de risa Gantz Después Sabemos que se hicieron Películas La primera Live Action Que me aburrió La segunda Contra los vampiros Me pareció más divertida La tercera Notter Gantz No la vi Me parece que es un resumen O algo así Parece entonces Ya estaba muy drogado Con Berser Por eso medio que no le di bola Y además lo que tiene Gantz No se si les pasó Es que a veces Capaz que es blasfemia Lo que digo Pero a veces El hecho de que sea Una misión Un poco de vida Otra misión Un poco de vida Otra misión Como que te das cuenta Que es una serie Como si fuera de básquet De fútbol O sea Está bien Y en un momento Dejan de haber misiones Pero un poco Me aburría Se me hacía un poco monótono Cualquiera La palabra aburría Después la voy a sacar Porque ni en pedo Gantz es aburrido Pero se me hacía un poco monótono Igualmente Bueno Después levanto un montón Pero bueno Es dependiendo De lo que dé Yo ahora agarro Un tomo de Gantz Y me cago de risa El único punto débil Del manga de Gantz Es que las imágenes Son tan grandes Y hay tanto tiro Tanto ruido Que a veces Se te pasa rapidísimo Del tomo Los tomos están como No sé Más de 100 pesos Y te gastás Un montón de plata En algo que lo lees En dos minutos Y es un garronazo Hincha mucho las bolas También cuando Unki Hiroya Hace muchos efectos 3D Por computadora Y pelean Contra monstruos Que no entendés Como dijo Tutehevi No entendés bien Dónde está el ojo Dónde está la cara Y de repente Murió un personaje Y vos decís Pero qué Tenía una garra Este monstruo No lo entendí Estaba tan 3D hecho Tan por computadora Que te hinchó mucho eso El estilo de dibujo También arrancó Súper redondito Después se puso Re alienígena Lo último Todos tenían La cara re larga Es como que quería Dibujar a los aliens Con la cara larga Y a los humanos Con la cara larga Y yo decía ¿Qué será? Que quiere mostrarnos Que somos descendientes De los aliens Gente del futuro No sé Está re limado La película de Gantz Para los que no vieron Les voy a espolear El final de la segunda En la segunda Es cualquiera Pero la rompe Porque hay un alien Que toma forma De los personajes Se transforma en Kato Y el chabón Mata al Kato original Y lo deja herido De muerte a Kurono Y se va Es una de las pocas veces Que vemos Como el malo Les gana Y se las toma Me pareció súper bueno Y después hay otro Manda de Gantz Y eso Pero bueno Ya lo deben saber Ya lo habrán investigado Yo lo que más garpo Y lo que más defiendo Es el manga Y el anime De los 90 Que es el único que hay Y el otro es más Por un putado Porque tiene sus defectos Pero Igual hay que bancarlo Así que bueno Ya dije lo que tenía que decir De Gantz A medida que pasa el tiempo Por ahí me estoy olvidando Y tendría que volver a leer El manga de Gantz Y todo Pero realmente El sentimiento es ese Que cuando uno lee Gantz Cuando uno se clava a Gantz Se caga de risa Y eso es lo mejor Que transmite para mí Oku Hiroya Y yo lo recuerdo A Gantz por eso Como una joda Podés leer Cualquier otra serie Te emocionás Te pones triste Pero lo que pasa Con Gantz Es muy único Loco Pongan lo que quieran Ahí en el comentario Les agradezco A todos los que comentan Porque me pongo súper contento De que alguien me escucha Y que no es tan aburrido Y tan chorongo Me parece que el especial De Gantz Podría haber sido mejor Sí Pero finjamos Que teníamos Poco presupuesto Y lo hice cortito Pero Lo hicimos Además se supone Que este canal Es sobre Berserk Así que Querido Gantz Este Requiem Es para usted Nos vemos Gracias por ver el video